En el Centro Turístico Finca Los Ángeles de Juigal Pachontales, se hizo el lanzamiento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sector Porcino. El interés de este gobierno de que cada una de las acciones que nosotros realicemos como ministerio estén abocadas a la productividad, a elevar la productividad y la producción de todo el que hace al ministerio. Esta es una estrategia a nivel de país, que nosotros como productores debemos, número uno, ser parte de ella y dos, aduernarnos de ella. En este lanzamiento se contó con la participación de estudiantes universitarios, productores de granjas porcinas, matarifes porcinos, autoridades municipales y departamentales. Parece muy bien, excelente lo que está haciendo, todos los proyectos que está haciendo el gobierno, con los campesinos, con los pequeños y medianos productores. Me parece excelente. Me parece muy importante porque nuestro gobierno y la vicepresidenta Rosario Murillo nos da esa ventaja de crear algunos cerdos en nuestras comunidades para levantar la producción. Mejoramiento genético porcino, incremento de la productividad en la granja, buenas prácticas ambientales, sanidad animal, manejo sanitario e inocuidad de las granjas son parte de los ejes fundamentales de dicha estrategia. Agradecemos esta colaboración que el gobierno nos está dando, enseñarles cómo vamos a desarrollar nuestra economía con nuestra producción. En el departamento de Chontales se cuenta con 973 granjas porcinas, a las cuales se les brinda asesoramiento a través de las instituciones del Poder Ciudadano. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Yudelis López.